Hola amigos, este es el mensaje de las Cartas del Tarot para hoy 27 de noviembre del 2023. Cuando estamos pasando por un momento de confusión, cruce y problema en el camino, siempre creemos que no tiene fin, que estamos atrapados y que no tenemos salida. Esa es una gran equivocación. Todos los ciclos se cumplen, todos los problemas tienen solución. Si no tienen solución, no son problemas. Si estabas pasando por una situación similar, prepárate a disfrutar tus éxitos, a disfrutar sin culpa. Llega a la meta. Tus sueños o proyectos se hacen realidad. El equilibrio y la uniformidad en acción son un hecho. Disfruta de afectos sinceros, de abundancia, tanto en el plano material como espiritual. Recibe el empujón que todo aquel, el que se arriesga para lograr su sueño. En numerología, el 9 se asocia al amor universal, al misticismo, a la sabiduría y al karma. Representa la luz interior, la intuición, la creatividad, la capacidad de servir a la humanidad. Las personas que tienen esta energía tienen características de líder, fuerza de carácter y responsabilidad. En la salud, se augura periodo tranquilo y sereno, sin mayores inquietudes. Buen resultados y noticias favorables a nivel de salud. En el dinero, se alejan las preocupaciones y se reservan asuntos relacionados con las finanzas. Las inversiones comienzan a dar frutos de forma inesperada, todo a nivel positivo. En el amor, si estás en una relación, los sentimientos se profundizan. Compromiso, comunicación y planes comunes aumentan. Si estás soltero, es momento de conocer personas nuevas. Aprovecha para divertirte. Llega a tu vida una persona para formar una relación estable. Recomendación, cuidado con el desaliento y la decepción. Cuídate de la codicia.